¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Nicaragua! ¡Buenos días! Bueno, sí, mi nombre es Rueda Cacuara, soy instructora de yoga. Llevo practicando esta filosofía aproximadamente 10 años. Y bueno, contándole un poquito sobre lo que es el yoga. Bueno, la palabra yoga significa unión. Es la unión de la mente, del cuerpo físico y del espíritu. Entonces, tiene muchos beneficios. La parte física mejora la postura, mejora también la circulación del cuerpo, fortalece los músculos, fortalece todo el sistema óseo. También mejora la concentración, mejora el balance, fortalece todo el cuerpo en general, todos los órganos, todos los órganos internos. También mejora la concentración, el balance, tiene muchos, muchos beneficios. Ayuda a combatir el estrés, ayuda a combatir la ansiedad, tenemos un mejor manejo de nuestras emociones, etc. Hay muchos beneficios por el cual entonces la población debe animarse a practicar el yoga. Pues muchas personas en este caso, cuando están estresadas, pues también es otro de los factores por el cual buscan practicar el yoga. ¿Qué tan importante, digamos, esos beneficios al momento de que esta persona, pues, llegó, inició con el yoga? ¿En qué momento puede ver ese mejoramiento de lo que tal vez él estaba buscando, sea a corto plazo o a largo plazo? Bueno, las sesiones duran aproximadamente una hora y después de la sesión, usted puede sentir la diferencia. Con la respiración, hacemos respiración consciente, respiración diafragmal, hay diferentes tipos de técnicas de respiración. Entonces, con cada una de estas técnicas, ya usted puede ver un mejor manejo del estrés, la gente sale relajada, porque también ayuda, alivia los dolores, los dolores musculares, para las personas que también sufren de dolores de espalda, siática, todo esto, este tipo de dolencia, con el yoga, mejora desde la primera sesión. Digamos entonces que el yoga es más medicinal, por decirlo así, que verlo desde el punto de vista como un deporte, como que practico yoga y ya. Sí, bueno, el yoga es una filosofía milenaria, entonces, como le comentaba al principio, vemos lo que es la parte física, la parte mental o la parte psicológica y la parte espiritual también. Entonces, solamente es un aspecto, la parte física, la parte de las posturas y de ahí vienen los otros dos aspectos. Ahora, en este caso, digamos, la persona va combinado los ejercicios con un poco de teoría, para que sepa un poco más sobre esto de la historia del yoga. ¿Ustedes cómo hacen para que la persona, pues, le llame la atención y se adentre en el yoga? Sí, bueno, en las clases, generalmente la gente llega a las clases de las posturas o las asanas, que se les dice en sánscrito. Entonces, en cada clase que van llegando, poco a poco le vamos diciendo, poco a poco le vamos instruyendo sobre un poco sobre la filosofía. Ya si alguien quiere profundizar, creo que tiene que ser investigar en la internet, o profundizar ya de forma personal. Eso era lo que te iba a preguntar, en este caso, pues, muchas personas buscan en lo que es el internet sobre cómo practicar yoga, pero, ¿es lo más recomendable o no en este caso? Sobre todo para aquellas personas, pues, que tienen algún tipo de lesión, algún tipo de enfermedad que tal vez no va a poder hacer el tipo de ejercicio que tal vez está viendo en ese tutorial. Yo lo que recomiendo es que busquen a un instructor, que se acerquen a los centros de yoga que hay en Managua, porque si hay una lesión, la clase tiene que ser modificada para que la persona no se lastime más. En este caso, digamos, ¿cómo es ese procedimiento? Tal vez nos explicas un poquito, tal vez la persona tiene algún tipo de lesión, algún problema en la columna, en el pie, pero él quiere practicar yoga. En este caso, ustedes, ¿qué alternativas le dan a esa persona? Sí, bueno, de hecho, el yoga es un tipo de fisioterapia. Entonces, si la persona, digamos, tiene algún problema en la columna, alguna lesión en la columna, se pueden realizar posturas, pero modificadas. A veces vemos en los videos posturas que son inalcanzables, que tal vez a la larga no van a ser muy buenas para la persona. Entonces, tiene que ir donde el instructor, le tiene que decir exactamente, yo tengo ese problema, ese otro problema, y el instructor tiene que hacer una clase especial. Ahora, comentanos un poquito sobre la invitación del Festival de Yoga, pues que se va a llevar a cabo en el parque japonés. ¿Ustedes cuándo van a estar realizando este tipo de actividad? Sí, bueno, hacerles una invitación cordial a todas las personas que están en Managua, en toda Nicaragua también, y si pueden venir al parque japonés el día 15 de octubre, sábado, vamos a estar impartiendo clases de yoga gratis, totalmente gratis. Esto va a ser un festival con yoga urbano. Entonces, los invitamos a todos, a aquellas personas de que quieran saber un poco más sobre yoga, estén curiosos, los invitamos, todos y todas son bienvenidos. ¿A partir de qué hora y si hay algún cupo limitado? Sí, bueno, vamos a estar desde las 12 del mediodía. Primero va a haber una feria de emprendedores. Se van a estar viendo diferentes tipos de temas, de salud, de aromaterapia, y luego vamos a tener lo que son las clases. Si las personas no tienen el tapete que normalmente se utiliza para hacer las sesiones de yoga, pueden traer una toalla también. Y cordialmente invitados. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras nos vamos nuevamente a otra pausa comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni